Y hoy en el Tiempo de Deportes de Buenos Días Canarias vamos a hablar de hockey hierba y eso nuestro archipiélago nos lleva a la Unión Deportiva Taburiente y en ese equipo de la máxima categoría nacional va a estar este año nuestra protagonista Agustina Gorselani. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día. Oye, documentándome un poco para esta entrevista he visto la Messi del hockey, el fichaje estrella del Taburiente. ¿Cómo se llevan esas denominaciones? Bueno, primero que nada, gracias. Creo que no soy ni Messi, pero no le llevo ni a los talones, pero bueno, gracias por esas flores. Yo la verdad contenta con esta nueva experiencia, la verdad que para mí es la primera vez que me vengo a jugar a Europa, así que bueno, muy contenta y con ganas de que arranque ya la liga. Cuéntame, ¿por qué España? ¿Por qué la Unión Deportiva Taburiente en esa primera experiencia que comentas en Europa? Bueno, la verdad es que es uno de los clubes que nos ofreció la posibilidad de poder venir en conjunto. Yo estoy en pareja con mi novio, que también juega al hockey, así que la verdad que nos cerró por todos lados venir para acá y bueno, poder hacerlo juntos era lo que más queríamos, así que acá estamos disfrutando. Cuéntanos, para quien no te conozca, ¿cómo te describirías como jugadora? ¿Cuáles son para ti tus principales virtudes? Bueno, mis principales virtudes son los pases largos, si conocen un poco el juego hay un gesto muy importante que se llama flick, que por ahí en fútbol sería pasar la pelota por arriba y en hockey, bueno, se llama flick el gesto. Y después, bueno, la posibilidad de poder marcar goles yo arrastro en los penaltis, así que por ahí esos dos gestos son los que más me identifican y bueno, me puedo considerar como una jugadora bastante aguerrida, la verdad. Eso mismo te iba a preguntar por lo aguerrido que comentas. Ya sabemos que los deportistas argentinos tienen esa fortaleza, tienes tú también mucho de ello, ¿verdad? Y sí, como decís vos, es algo que nos caracteriza a todos, que no damos ninguna pelota por perdido, así que sí, creo que es una característica mía. ¿Qué tal está siendo tu adaptación a la isla? ¿Cómo son estas primeras semanas también en el equipo? Sí, no, la verdad que muy contenta, el grupo me recibió muy bien, las chicas son unas divinas todas y bueno, como te dije, antes ya con mucha ansiedad porque arranque la liga, ya este domingo tenemos nuestro primer partido, por suerte local, contra el polo, así que ya esta semana preparándonos con la cabeza 100% metidas en este primer partido. Tampoco has tenido mucho tiempo de descanso, ¿no? Porque estuviste en verano en los Juegos Olímpicos de Tokio, donde tu selección se llevó la medalla de plátano. Cuéntanos qué tal la experiencia, además marcaste un gol, ¿verdad? En la final también, ante Países Bajos. Sí, bueno, ¿qué te puedo decir? La verdad que ir a un Juego Olímpico para mí desde ya es una locura, fue una experiencia muy, muy linda y bueno, después cerrarlo con una medalla es la gloria para nosotras. Realmente por ahí uno siempre tiene la esperanza de que puedas llegar a lograr algo, pero bueno, nosotras fuimos partido a partido y bueno, finalmente tuvimos la posibilidad de estar en la final y llevarnos una medalla que para nosotras tiene un valor importantísimo. Lo disfruté muchísimo, así que nuevamente te digo que estoy muy contenta por todo esto y ahora acá disfrutando a pleno. Como decías, comienza la competición de liga este fin de semana. ¿Vas a poder jugar otra vez con el número 3? Que creo que tiene una connotación especial también para ti, ¿verdad? Sí, sin dudas. Bueno, el entrenador lo primero que me preguntó era si quería jugar con el número 3 y claramente le dije que sí, que era lo que quería, así que estoy muy contenta por que me dieran esa oportunidad. Cuéntanos, ¿por qué es especial ese número 3 para quien no lo sepa? Bueno, la realidad es que el número 3 tiene tanta importancia para mí porque mi papá fue excombatiente de Malvinas y hace un tiempo, bueno, Malvinas fue una guerra importante que tuvo Argentina contra Inglaterra en unas islas sobre nuestro territorio. Bueno, y mi papá hace un tiempo un soldado inglés lo contactó para devolverle el casco que él había utilizado en la misma guerra y bueno, hace muy poco también nos dimos cuenta que ese casco tenía el número 3 grabado, así que sí tiene una connotación muy importante para mí llevar el número 3 como llevó mi papá representando a mi país, ahora lo tengo yo en la espalda representando, bueno, en Argentina mi país y ahora, bueno, representándolo a él, llevándolo en la camiseta. Muy bonito. Agustín, además, como decías, arranca la liga, no sé qué objetivo se ponen, el año pasado el Taburiente terminaba quinto, quizás subir un escalón, ¿no? Estar entre esos cuatro primeros y pelear en esa parte alta de la tabla. Sí, sin duda, la intención del equipo es siempre, obviamente, apuntar a lo más alto que se pueda, pero creo que lo importante va a ser ir partido a partido, arrancar concentrándonos en lo que primero viene que es el primer partido del domingo contra el Polo, pero bueno, obviamente en la cabeza de todas está poder quedar entre las ocho primeras para poder clasificar a la Copa de la Reina que se juega en noviembre, pero sí, obviamente siempre con buenas expectativas, la verdad que le tengo mucha fe al equipo, estoy muy contenta por el rendimiento y por cómo venimos entrenando, así que tengo muchas expectativas. Bueno, pues Agustina Borcelani, jugadora de la Unión Deportiva Taburiente, muchas gracias por acompañarnos esta mañana en Buenos Días, Canarias, y toda la suerte para esta temporada. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno, así esperemos que sea. ¡Gracias!